Así es, la presencialidad es muy importante, lo han manifestado prácticamente, lo hemos manifestado todos los docentes. Y aquí estamos en este primer tramo del recorrido 2021, tratando de organizar y sostener esta escuela bimodal en el marco de la pedagogía del cuidado que el Ministerio nos ha indicado. Así que estamos haciendo todos los esfuerzos por, después de habernos conectado o reconectado con los alumnos de modo presencial, digamos, poner en foco la tarea central de la escuela, que es el aprendizaje y la trayectoria de los alumnos. Aristides, ¿qué cantidad de alumnos cuenta hoy por hoy la institución en ambas modalidades? Hoy estamos en el nivel secundario con 230 alumnos. Y bueno, tenemos organizados burbujas, porque no concurren todos los alumnos al mismo tiempo. Y tenemos algunos cursos que son de una sola burbuja, así que estamos también con ese parámetro para poder decir cuán importante es la presencialidad. Lo que estamos viendo es que en realidad los estudiantes deben construir ese oficio de estudiante y a veces la discontinuidad de una semana a la otra dificulta esa tarea. Entonces, estamos con un esfuerzo particular en colaborar o en ayudar a los alumnos, no solo en aprender los contenidos, sino cómo hacemos para que los alumnos se desempeñen del mejor modo posible en esta semana presencial y después puedan tener continuidad en la semana no presencial con la tarea escolar. Así es, Aristides. Así que dijiste 230 alumnos entre ambas orientaciones, la tecnicatura agropecuaria y gestión. Con un poco más de alumnos la tecnicatura, con un poco menos la orientación en economía y administración. Así es. Bueno, contanos también un poquito los proyectos que tiene Bisurno, sobre todo, bueno, un clásico, la Feria de Ciencias, que el año pasado, bueno, no se ha podido realizar, pero este año ya están pensando en poder hacerla. Sí, en realidad estamos esperando que nos llegue la invitación del Ministerio. Vuelvo a tu pregunta inicial, a esto de los proyectos. En realidad los proyectos de la escuela involucraban un desarrollo y un despliegue de los estudiantes y de las familias que, bueno, ahora está puesto todo en jaque, ¿no? Sí hemos recibido y sí estamos haciendo la apuesta, por el informe que tengo de los profesores, en la realización online de la Olimpíada Informática. Pero todavía no hemos recibido de parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia los avances en torno a cómo va a ser la Feria de Ciencias. El año pasado se hizo una experiencia de la cual no participamos porque era una experiencia virtual. en realidad era muy complicado trabajar con los alumnos en una feria en la casa, cuando en realidad tampoco podíamos promover el trabajo con el otro. Entonces, bueno, fue un año que nos desajustó los proyectos como los teníamos pensado. Sin duda que este año estamos tratando de ver cómo hacemos para sortear y poder participar, en todo caso, o poder ser, o poder ofrecer, digamos, la Feria de Ciencia a la comunidad. El año pasado no se pudo hacerla. El año pasado no pudimos hacerla. Y me parece que por la experiencia que tenemos, son como contextos muy complicados, ¿no? O sea, no complicado trabajar el aprendizaje científico con los chicos, sino que la Feria de Ciencia, en el caso nuestro, que somos sede, en realidad implicaba otro tipo de trabajo, ¿no? No solamente el aprendizaje de los alumnos, sino la difusión, la participación, la salida, la convocatoria. Bueno, todas cuestiones que hoy estamos con un sistema que también es muy acotado. Bueno, recordemos que el Ministerio nos ha puesto tiempo de trabajo en las escuelas. La jornada de trabajo de hoy solo es de 4 horas reloj. Las burbujas no se pueden cruzar, no se pueden mezclar. Entonces, bueno, esto genera un trabajo que es distinto y nuevo para los alumnos, para las escuelas, para los docentes, para las familias. Y se logró ese convenio entre el alumno, el docente... Hemos tenido una... Estamos finalizando, o estuvimos finalizando un 2020 bastante bien, si bien tuvimos que, a la distancia, estar detrás de los estudiantes para que puedan completar con las tareas que habían quedado pendientes, pudimos hacerlo casi con la mayoría. Diría que en ese sentido hemos tenido ese resultado, digamos. A los docentes nos queda este sabor de que no sabemos cuánto se aprendió. Claro. Y al alumno también. Y al alumno posiblemente también, ¿no? Yo creo que también, porque si uno hace una evaluación cuando finalice sus estudios en la secundaria, yo creo que este año 2020, el que pasó, lo van a sentir los chicos. Ya está impactando. Mirá. Está impactando en los chicos que pasaron a quinto ayer con una profesora que me decía, estoy teniendo estas dificultades. Productos no solo del aprendizaje, sino a veces con el hábito, ¿no? Claro. Los chicos han estado todo un año sin... Algunos sin mucho hábito de trabajo escolar. Entonces eso genera como cuando ahora se están encontrando con las primeras pruebas que los ponen nuevamente a estudiar, digamos, en situaciones similares a las anteriores a la pandemia... A la normalidad. A la normalidad. A la normalidad es como cuando aparecen estas evidencias. Ariste, perdón, ¿no? Sí. ¿Crees que hubiese sido necesario antes de iniciar el ciclo lectivo tomarse, aunque sea el mes de marzo, para hacer una evaluación general de cómo estaban los alumnos y después largar... En realidad es un poco como que la sugerencia que teníamos las escuelas era retomar las clases para establecer el vínculo, que era un poco la necesidad inmediata. Yo creo que el mes de marzo fue un mes de encontrarnos con los chicos presencial y volver a trabajar un poco el vínculo, ¿no? No hubo grandes desarrollos, en el caso de la escuela, de temas o de contenidos. Digo que hoy nos estamos encontrando con las primeras pruebas porque recién a fines de marzo es como que los docentes empezaron con los desarrollos curriculares, ¿no? Me parece que está bien y por lo que uno escucha, digamos, defendemos la presencialidad. Y las tutorías también es otro proyecto que tiene el Instituto Pizurno que también ayuda un poco a los alumnos, ¿no? A este proceso de aprendizaje. Muy bien ese proyecto. O sea, ese es un proyecto que pudimos sostener el año pasado y lo hicimos a través de las videollamadas. Muy, muy grata experiencia con las tutorías y en las reuniones de padres, los papás, sobre todo de los alumnos de los primeros cursos, nos devolvieron esto de cuánto les sirvieron las tutorías a los chicos. Así que, bueno, lo hemos fortalecido. Por ejemplo, este año agregamos para los alumnos de primer año y empezamos la semana no presencial con un encuentro presencial de dos horas para armar la agenda semanal. O sea, todos los lunes el grupo de alumnos no presencial se junta a la mañana con los tutores para organizar la agenda de trabajo de esa semana. Terminan escribiendo la agenda completa de las obligaciones escolares que tienen esa semana en su casa. Los materiales que tienen que conseguir, que tienen que fotocopiar, las tareas que tienen planificadas en cada una de las materias y lo que tienen que estudiar. Porque gran parte del trabajo escolar del secundario es estudiar. Entonces, eso es muy bueno. Estamos con un equipo de tutores conformado por docentes y estudiantes avanzados. Tenemos alumnos de cuarto, de quinto y de séptimo año que en este momento están siendo tutores de alumnos de primero y segundo año, además de los docentes. ¿Cuántos docentes son los que están a cargo de tutorías? En tutorías son alrededor de ocho docentes y más o menos habrá unos cinco o seis alumnos de cursos avanzados. Es una experiencia que iniciamos a fines del 2017 porque entendemos que en el oficio de tutor no solo aprende el alumno, sino el que es tutor. Entonces, esto hace el reconocimiento de los chicos de cursos avanzados. Ellos dicen que enseñar les permite repasar, volver a aprender o fortalecer aprendizajes que ya tienen. Está muy bueno. Está bueno, es muy interesante. Es estimulante también. Sí, y en este momento que se necesitan acciones para fortalecer el aprendizaje, nos parece que esa es una acción central. Muy buena. Ediliciamente, la institución, sabemos que trabajan con el nivel inicial, primario también, ¿cómo se encuentra? No, estamos bien, ahí la estamos viendo. Siempre estamos haciendo algo en relación al mantenimiento. El año pasado, a fines, perdón, a principios del 2020, esto de la pandemia nos altera el tiempo a todos, a principios del 2020, quedó concluida una de las obras que teníamos en relación al jardín de infantes. Y, bueno, justamente ahora estamos recuperando porque estamos con cambio de entidad propietaria y de asociación cooperadora, y estamos recuperando un poco la continuidad de algunas cosas que veníamos haciendo con la cooperadora anterior. Hay una sala de elaboración que está en marcha, digamos, su construcción desde hace un tiempo, entonces queremos retomar la idea de eso en el campo de prácticas, un poco para mejorar las condiciones para estos espacios que tienen que ver con la industrialización de los productos agropecuarios. Con respecto al campo de prácticas arísticas, bueno, que ha sido víctima de muchos delitos y hechos vandálicos y demás, mucho daño. La semana pasada, precisamente, nosotros lo visitamos después de ese Zoom que mantuvimos y presentamos en sociedad que se está conformando un grupo de exalumnos para tratar de tener acciones en beneficio del campo de prácticas. Al día siguiente, bueno, hubo otro hecho delictivo. ¿Ya hay avances? ¿Se está planeando empezar a ir más de fondo para encontrar la solución del tema de la inseguridad en sí? Sí, en principio quiero recuperar esto que dice Nachi porque nos parece una idea valiosa que los exalumnos puedan volver a mirar la escuela, seguramente desde otro lugar, y volver a aportar para ampliar esa visión panorámica que tenemos que tener. Muy valiosa esa reunión por Zoom y lógicamente convocamos a todos quienes quieran sumar a esta idea porque la idea es poder pensar la escuela, ¿no? Claro. Y particularmente la tecnicatura en producción agropecuaria en este caso. Como vos dices, después de esa reunión nos encontramos con otro robo. Esta vez nos preocupó que, bueno, los malhechores llegaran hasta los laboratorios, uno de los laboratorios, cosa que nunca había sucedido. Siempre habían sucedido más bien en los hábitats de los animales del campo de práctica, ¿no? Hay algún avance, mañana tenemos una entrevista, una audiencia con el intendente, aparentemente hay una propuesta también desde la municipalidad para ayudarnos en esta tarea que no es fácil porque el campo de práctica está un poco afuera, porque es un lugar muy abierto, porque es de fácil acceso, ¿no? Pero, bueno, un poco apelando a esto de que somos escuelas y que en realidad todo el material que está allí es para la formación y la enseñanza a los alumnos, a los estudiantes, ¿no? Y en este caso nos afecta particularmente el tema industria porque entraron en uno de los laboratorios donde había una balanza, unas multiprocesadoras, bueno, materiales que se usan en eso. Claro, es muy triste, ¿no? Lo que pasa porque es tan importante para los alumnos de este campo de práctica, para todos ustedes que forman parte de la institución y ellos necesitan aprender y ahí poner en práctica todo su conocimiento. Ex-alumnos que también vuelven, ¿no? Que como mencionabas anteriormente, en el caso de los chicos que forman parte de la tutoría es que es un aprendizaje constante reaprender, a ellos también les sirve a los ex-alumnos, ¿no? Repasar todo esto. No, sin duda que les sirve y nos sirve a nosotros aportar o tener nuevas miradas, ¿no? Entonces eso es como que, digamos, en ese organigrama que uno piensa de las escuelas, los ex-alumnos y la comunidad en general estaría como aportando a esta visión. Exactamente. Bien, Aristi, te agradecemos mucho tu presencia aquí. Obviamente que las puertas del canal siempre están abiertas del programa. Para todo lo que vayan desarrollando en la institución, siempre estamos aquí para visibilizar las acciones, las buenas acciones, y también para ayudar cuando hay momentos tristes, como sucedió la semana pasada, que uno también se puso mal, porque sale el esfuerzo de la institución, de los que trabajan ahí en el campo de prácticas y demás, que sigan pasando estas cosas. Yo creo que hay que encontrar una solución lo más rápido posible. Aunque sea un paliativo, o sea, algo, algo. Pero que, como decía Joana, no solamente los que trabajan, los que van y son aprendices de esa institución, sino la sociedad misma, porque el Instituto Pablo Pizurno es parte de la sociedad, Hernando. Está bien. Hay que involucrarse. Bueno, el agradecido nuevamente soy yo. Los felicito. Y muchas gracias por la invitación. Por favor. Gracias por venir.